Aspet Shop, peluquería canina Continuamos en Detrás de, desde la Casa de la Chuleta, aquí en San Juan de Dios y invitar a los sanjuanes a que se den una vueltica aquí a la Casa de la Chuleta no tiene idea usted, Diego, o sea, todos nos han dicho quién está aquí pero no necesita mucha presentación, el amigo Diego Granados primero, saludarlo, denme un segundito nada más para que la gente sepa que aquí en la Casa de la Chuleta es exquisito o sea, el sanjuaneño, cualquier persona se puede venir y comer deliciosas chuletas y las carnes son de verdad que exquisitas pero también, aquí al puro frente de la Casa de la Chuleta se imagina qué rico sería a esta hora una buena pizza Pizza, pizza, esa es mi debilidad La pizza, Blesi, riquísimo, así es que a esta hora sería buenísimo para que usted acompañe el programa no solo pizza, es que también está la taquería Ay, qué rico un taco Unas tostadas, sí, sí, unas tostaditas de hamburguesas de la taquería, Blesi Demasiado Pero si usted también, volvemos a Don Miguel y si quiere pedirse una pizza, nada más llame al 4702-0110 Cierto, o una pizza Un taco Y unas hamburguesas Completas Y detrás de San Juan de Dios en forma Así es que, cordialmente invitados porque hoy tenemos muchos premios y tenemos invitados de lujo Tenemos aquí a Don Diego Granados Sí, en el don, por favor Chito Chito, Chito, Chito Diego Granados Sí, Diego Artes Un bailarín profesional Diego Artes Y nos trajo esta semana muchas sorpresas En realidad, como yo le decía ahora a las cámaras, les sorprendió porque no estaba muy al tanto de todo en lo que usted estaba participando Era una sorpresa sorpresiva de nada que ver Exactamente Pero saber que usted ganó premios y que los niños también de su academia eso de verdad es un éxito y yo quiero que nuestra comunidad sepa el valor de lo que usted ganó Cuéntenos Claro, bueno Primero, saludos a todos los amigos de la página de San Juan de Dios en forma y lo primero primero que hay que decir es que aquí no solo nosotros hemos traído premios hay otros colegas que han traído premios a la comunidad y indiferentemente el lugar de donde vengan los premios los premios son de la comunidad ¿verdad? Es como yo lo hacía en un post yo le dije primero que todo los primeros lugares ¿verdad? segundos o terceros lugares que me gané fueron de los padres que están apoyando a los chicos de los chicos evidentemente de los padres pero esos premios son de la comunidad y es lo más importante ¿verdad? Fuimos a dos competencias el fin de semana anterior una fue nacional y la otra fue internacional las competencias fueron virtuales ¿verdad? porque hay que guardar todo el tema del protocolo y pues de parte de MKN no nos bajamos del podio bueno solo una vez pero una no cuenta fueron muchos premios y todo muy valioso diferentes categorías usted como solista y como grupo también entonces qué importante cuéntenos más o menos de qué nivel es esta competencia y cómo se desarrolló todo el proceso de inscripción y toda esta cosa ok bueno primero fueron dos competencias como les había mencionado anteriormente hablemos de la nacional en esas competencias se paga una inscripción ¿verdad? obviamente entonces todo por por la computadora por internet y en la competencia nacional nosotros quedamos en varios primeros y segundos y terceros lugares quedamos en la categoría profesional en Open Solo Baile Popular que esa es la más es una de las más difíciles porque la organización te pone a vos la música y vos tenés que bailar solo o sea tenés que improvisar entonces era minuto y medio de salsa minuto y medio de merengue minuto y medio de swing criollo y minuto y medio de bolero clásico entonces claro uno me decían mis estudiantes pero Roger Roger no voy a escuchar la música deje respirar tan fuerte porque yo estaba bailando en Jesucristo bendito ¿verdad? en esa categoría que veamos de primer lugar luego en la categoría profesional como solista masculino de salsa quedé en segundo lugar ah no mentiras estamos hablando de la internacional te equivoco quedé en segundo lugar contra un estadounidense este muchacho muy bueno con Estados Unidos y de ahí sí no no la competencia era una pero correcto y segundo lugar es segundo lugar después hay una categoría que es showcase eso quiere decir que es un espectáculo como una coreografía como solista de baile popular también quedamos en esa categoría quedamos de segundo lugar la internacional luego hay una categoría en la que mi academia no se especializa al 100% pero estamos entrando poquito a poco y nos ganamos un segundo lugar en la categoría amateur principiantes de en dúo de danza contemporánea quedamos de segundo lugar luego en los terceros lugares en professional solo merengue baile social igual me ponían una pista como dos minutos ajá y papito ponga esa verdad merengue por favor sí 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 ahí me ganó el estadounidense otra vez ahí está este amateur team baile popular adulto que son mis chicos los de la compañía ajá chicos que son de aquí en la zona de san juan de dios también quedamos en tercer lugar luego en lady solo salsa este una chica solista de salsa ella bailando sola también quedamos de terceros y en open solo salsa social también quedé en tercer lugar igual me pusieron una canción de salsa como un minuto y medio para dos minutos y póngale y tele eso fue en la internacional ajá ahora en la nacional quedamos en primer lugar profesional baile solo social que es lo mismo te ponían esos cuatro siglos de baile un minuto y medio y póngase a bailar luego quedamos en baile popular solo show dance que era hacer una coreografía obviamente yo llevé swing criollo que nos representa muchísimo y esa quedé de primer lugar y quedamos de primer lugar en pro-am same gender swing criollo dual science esta categoría el 5 el 5 es este patrimonio patrimonio cultural intangible intangible yo iba a decir internacional bárbara patrimonio cultural inmaterial intangible de los costarricenses exacto de los costarricenses esta categoría ¿verdad? dual science era pro-am significa professional amateur ¿verdad? o profesor estudiante o profesional este principiante que lo involucraba a usted como profesor y a uno de mis estudiantes en esa categoría fui con Kevin Ruiz y quedamos en primer lugar también luego volvimos a quedar en segundo lugar en danza contemporánea hindú dos chicas y en tercer lugar en team sincronizado que son los chicos de compañía baile luego quedamos en cuarta posición de danza contemporánea una de nuestras estudiantes eso fue casi todo el día sí sí, sí correcto eso fue bueno sí, sí sí y en sexta posición con la solista de salsa entonces fueron alrededor de 15 categorías las que nos participaron con su academia y muchos premios en realidad sí por eso le digo fue una noticia incluso nosotros compartimos porque fueron muchas categorías y fue una sorpresa porque además me refiero a sorpresa es porque no estábamos muy enterados pero sí conocemos la calidad de Diego en cuanto al baile y a las coreografías que usted practica y enseña en su academia así es entonces y hubieron otros participantes de San Juan de Dios sí aquí hubieron hay otra academia fue donde yo inicié el baile tiempo de seis ellos también tuvieron varios primeros lugares a lo que tengo entendido no se bajaron del podio y hay un bailarín este que es un súper bailarín fenómeno Enzo Carballo es Enzo Encito es Enzo Enzo él en este momento ya lo trae porque yo yo lo conozco y si ya ya su estilo su 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 porte demasiado bueno sí Enzo bueno este muchacho y ese muchacho sí ya nace el chiquillo del colegio ya no es el chiquillo ya creció de edad este Encito quedó primer lugar como solista de salsa en la competencia nacional y en la internacional quedó de segundo lugar entonces tampoco se bajó el podio Enzo fue representando bueno San Juan de Dios verdad la academia en la que él está se llama fundación desarrollando talentos que quedan nuestro distrito hermano los guíos pero eso es de San Juan entonces se trajo esas dos posiciones a la comunidad que es lo más importante claro claro muy importante Diego y qué bueno poderle traer a la comunidad esta noticia este mes de un sanjuaneño que nos representó a nivel internacional y que no fue por participar no, no, no usted fue por ganar sí, bueno más o menos sí, sí más o menos yo les decía a mis estudiantes nunca se me olvidaron yo les decía a ellos chiquillos vean vamos a ir a una competencia en una representamos la academia en la otra representamos al país santo cristo bendito ¿verdad? entonces yo les decía chicos vean hay que ser conscientes nosotros vamos a ir pero no yo no quiero ir con el afán de ir a a matar a ganar y que yo quiero primeros lugares y y y yo les dije no vamos a ir a vivir una experiencia nueva una experiencia virtual ¿verdad? aquí hay una experiencia virtual por el amor de Dios ¿verdad? como hacen los jurados ¿verdad? entonces yo les dije vamos a a a a vivir una experiencia nueva si ganamos ganamos si no ganamos participamos participamos ¿qué ganamos? experiencia ganamos un momento muy bonito este juntos como la familia del baile que somos ¿verdad? entonces pues ganamos y ganamos que era lo que yo les decía sí existe el ganar y perder o perder y ganar ¿verdad? que ganar y perder eso es como quien dice este sí te llevaste a un primer lugar se te subió el ego hasta arriba y en una próxima competencia te revientan entonces ganamos pero perdimos si ese ganar y perder lo podemos convertir en ganar y ganar en realidad no perdieron todo eso es ganancia exactamente ganaron lugares importantes y además la experiencia pero también hay algo muy importante este al ser una una época en la que estamos de pandemia este la cuestión virtual les facilita muchas cosas me refiero a que no se tienen que movilizar del lugar y todo sucede en un mismo punto y el desarrollo es más fácil pienso en cuanto a traslados y toda esta cosa y que nos hagamos la buceta la merienda es muy importante así es que queríamos traer esto aquí detrás de con Diego para que nuestra comunidad estuviera enterada y de verdad felicitaciones gracias 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 y como insisto este y sigo sigo insistiendo verdad estos premios más que de una cadena más que de una persona son del pueblo son de la comunidad y vamos a seguir adelante nada más Chito antes de para terminar quiero dejar claro verdad ese ganar y perder se puede convertir en ganar ganar si somos humildes pero hay algo muy importante Chito compromiso exacto pero yo les decía a ellos existe también el perder y ganar que a nosotros nos pasó porque quedamos en terceros cuartos quedamos en un cuarto lugar y en sexto lugar que perdimos una posición en el podio pero ganamos experiencia ganamos esa como es que se dice esa adrenalina eso que se siente ese crecimiento personal verdad entonces yo les quiero transmitir al pueblo de San Juan de Dios de que podemos convertir un ganar y perder en un ganar y ganar siendo humildes exacto y en un perder en un 100% al ganar exacto entonces convertir convertir a veces las derrotas en triunfos que le ayuden a uno a surgir y a levantarse así es que Diego de verdad muchas gracias y este en un futuro ya no queremos tenerlo como velalín sino como un personaje el cual queremos conocer más a fondo así es que este si si verdad hay que aprovechar si claro hay que aprovechar el momento verdad ok voy a aprovecharlo en todo sentido vean que que bonitas mascarillas nadie 1500 mami las está vendiendo todos conocen a mami están buenísimas están demasiado lindas desde guanacaste hasta desamparados tanelas y rosquillas 100% originales y guanacastecas para los que no saben mi mamá es de guanacaste mi abuelita nos heredó la receta se la transmitió a mi madre mi madre me la transmitió a mi nosotros juntos estamos haciendo tanelas y rosquillas y este hay otras cositas de panadería y pues a sus servicios como bailarín coreógrafo este profesor de baile popular este academia 70 academia diego art diego art número 72 70 3303 estamos para servirles y de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias y este mucha gratitud hacia el pueblo que nos apoya así es muchas gracias diego este vamos a ir a un corto comercial y ya regresamos